La Iglesia de Chilín de las cuales 16 son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Las iglesias originalmente se posaban sobre unas fundaciones de piedra, lo que hoy día podríamos conocer como pollos de hormigón, pero que eran hechos con piedra. Resistían el peso de esta iglesia y cada viga maestra puede pesar mil kilos. Desde el punto de vista de la arquitectura, comparten cinco elementos característicos, que una es su volumetría, que tiene que ver con su techumbre a dos aguas y la torre faro. Su espacialidad interior, que son plantas basilicales con naves centrales y dos naves laterales, con generalmente bóvedas de cañón corrido, de crucería en el caso de Castro y Irland. El emplazamiento, que tiene que ver con posicionarse cerca del borde mar, que era el canal de comunicación del territorio. Su sistema constructivo, que es a base de empalmes y ensambles. Y su sistema estructural, que se ve principalmente graficado en la torre, que tiene que ver con un sistema de telescopía. Y esos cinco elementos son los que unen a todo este conjunto de la llamada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. De las distintas tipologías, se rescatan arquetipos o formas europeas que hablan del neoclásico, donde también arquitectónicamente se fusionan algunos estilos arquitectónicos y aparecen elementos del gótico, del románico. En el caso de la iglesia de Achao, el interior de la iglesia de Achao, es el más barroco que existe. Quizás es la única manifestación barroca que existe en Chiloé, en todas las iglesias. La iglesia de Achao es súper ecléctica, como es el caso de la iglesia de Castro, que rescata elementos del neorománico, del gótico, del neoclásico también, y la fusiona materializando un edificio que originalmente fue pensado en piedra y que fue el único diseñado por un arquitecto. Luego podemos ver en los pórticos, las arcadas de los pórticos, donde se mezclan arcos de medio punto con arcos ojivales, que también hablan de una fusión de distintos tipos arquitectónicos. Las iglesias originalmente son construidas con un sistema constructivo a base de ensambles y empalmes. La gracia del sistema es que tú, al momento de trabajarlo, puedes desarmarlo. Cuando existe algún grado de deterioro en un elemento, sí o sí es requerido desarmar más elementos para poder llegar a esa pieza y reemplazarla. Y a través del tiempo, la tecnología ha desplazado estos sistemas constructivos, dado que hoy día se maneja el mercado. Ya no hay tanta madera. Hay varias problemáticas que están asociadas a la mantención del oficio de la carpintería. El carpintero en Chiloé entiende no solamente las estructuras, sino también el bosque, saber la luna, entiende las mareas, entiende las estrellas, entiende el medio natural. Y ahí hay un conocimiento empírico que está asociado igual a una forma de ver el mundo. Y creo que eso es un elemento súper valioso del oficio mismo, que se da quizás en todas las manifestaciones del ser humano que habita Chiloé. Los procesos de restauración han sido un tremendo aporte en recuperar ese conocimiento. Y hoy día existen personas muy valiosas, que sí tenían esta herencia cultural de ser hijos, nietos y nietos de carpinteros antiguos, que hoy día de nuevo están construyendo de esta manera. Y hoy día existen personas muy valiosas, y hoy día existen personas muy valiosas, con un Society of glaubellas que abri켜府、 que nosotros más servicios conocen estas clases. Gracias.